No estuve subiendo videos del blog estos últimos días y eso preocupó a la gente. Muchos creyeron que volvió a fumar, pero otros mantuvieron su fe en mí. Lo cierto es que sigo sin fumar, pero no puedo subir videos todos los días porque me lleva mucho tiempo filmar y editar. Y no quisiera que los vlogs sean así. Hola, estoy acá filmando mientras camino. ¡Ah, re que filmaba mientras caminaba! ¡Nos vemos! Así que si quieren saber más sobre mi calvario sin fumar pueden seguirme en Instagram. Pero la verdad es que no subí nada a Instagram relacionado con el tema, así que al pedo que me sigan ahí. Llegué a los 4 días sin fumar y me agarró un ataque de desesperación. Voy a comprar y que se vaya todo en la concha de la madre. ¿Cuándo se pasan? Leia. Ella es Leia, mi perra. Leia, por favor, ayúdame. Leia, por favor, hace algo para que me calme. La única forma que encontré de calmarme la ansiedad fue comiendo. Me comí todo lo que encontré y no podía parar. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Me da un poco de lástima no haber estado con vos cuando te agarré esa crisis. Pero bueno, estoy contenta que lo hayas sobrellevado y que no hayas caído, no hayas fumado. Eso me enorgullece. Lo que sí me da cosa es que se te haga mierda la dentadura por tanto consumo de azúcar. Me está acordando mi abuelo Jorge cuando dejó de fumar empezó a comer chicles sin azúcar. A huevos, cuando dejaste de fumar, ¿qué empezaste a comer? ¿Con qué lo reemplazaste? Chicles. No, no sé. ¿Chicles? No. No, no sé. Chicles, chicles, pero... ¿Los tenés ahí? No. Ah. Pero ahora estás comiendo chicles. Caramelo. Ah, caramelo. ¿No come más chicles? No. Ah, bueno. ¿Qué es lo que te ha pasado? Habiendo superado ya la primera etapa, pasé a otra etapa más difícil que es la de preguntarme ¿Por qué? ¿Por qué estoy dejando de fumar? Siento que puedo controlar las ganas, pero me pregunto si va a ser siempre así, si voy a vivir siempre así, controlando las ganas. Entonces me pregunto ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad pasar este sufrimiento? Y me lo pregunto, y me lo pregunto, y no encuentro ninguna respuesta. Y la respuesta finalmente llegó. Pero antes de eso pasaron otras cosas, como por ejemplo, Bishumanji, la de la roca. La película nos cuenta la historia del juego de mesa, el mismo de la 1, que evolucionó en un videojuego para llamar la atención de cuatro jovenzuelos. Estos jovenzuelos se ponen a jugar y terminan en la selva, la misma selva donde estuvo Robin William. ¿Quién es Alan Parrott? Es el hombre que construyó este lugar. Si tuviese que escribir una crítica, pondría. Es una reverenda mierda. Pero si tuviese que ser un poquito más correcto, pondría. Es la película más innecesaria de la historia de las películas. Por el único motivo que trascendió un poco esta película es porque robaron con el nombre de Jumanji. Si le sacás las dos o tres cositas que la unen con la 1, es una película de aventuras más. Pero muy mala. Y con chistes muy pelotudos. Y con una moraleja muy estúpida. Y además nos enseña que lo importante es trabajar en equipo, y que no hay que ser superficial, y que hay que ser buena gente, que lo importante los da adentro, y todas esas idioteces. Y encima tiene efectos especiales muy feos. Mi puntaje es de 711 sobre 1777. Nati, estoy teniendo como una crisis filosófica. No encuentro razones para seguir con esto. Bueno, pero esa respuesta no te la voy a dar yo. La tenés que encontrar vos. Sí, pero me pregunto si vale la pena todo este sufrimiento. ¿Sirve para algo, Nati? Nati, necesito una señal, algo que me indique que estoy haciendo las cosas bien. Jor, se murió Emilio Dizzy. ¿Qué me importa? No, no, pero se acaba de morir de cáncer de pulmón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.